¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra mano en pisoso Una de de abuelta Meñando la pera Una mano en la espalda Otra mano en pisoso Una de de abuelta Meñando la pera La novia de alguien está en el party Meñando la pera aquí La novia de alguien está en el party She's coming over here Meñando batidora, mori, soñando con mi Es santo que está flasivo, foí, tanto no hay nada Como un negro caliente, espero pa' verte mover esa pera Puta buena, pa' agajarte Lleva esa palma, le daré pa' lanzar no frota Give it to me now, bros, I'm trying to poke Hey, girl, are you ready to go? Thanks for letting me know Una mano en la espalda Otra mano en el pisoso Una de de abuelta Meñando la pera Una mano en la espalda Otra mano en el pisoso Una de de abuelta Meñando la pera Como baila la pera Como menea la pera Como me encanta una pera Ja, ja, ja Como baila la pera Como menea la pera Como me encanta una pera Ja, ja, ja A mí me gusta peor, a mí me gusta con cáscara, a mí me gusta con crema Oye Magic, ¿y a ti cómo te gusta? La quiero con semillas, me gusta con semillas, me encanta con semillas, dame esa semilla mami Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una bebé a vuelta, meñeando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una bebé a vuelta, meñeando la pera Cómo baila la pera, cómo me nea la pera, cómo me encanta una pera ¿Qué, qué? Ja, ja, ja Cómo baila la pera, cómo me nea la pera No se confundan, me encanta una pera Ha, 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 ha Yeah Ha, ha 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 Se que tú sabías Ha, yeah Ha Magic 1, baby Si no, 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 baby Boom No